Y ya estamos de regreso en Somos Talento Latino, y aquí el programa ha llegado nada más y nada menos que la realeza en persona. ¿Cómo estás, Conde? Bueno, ha llegado, ¿no? Yo pensé que era un Uber, porque a mí me estaba esperando, estaba esperando un Uber y tenía la misma característica. Pero bueno, ya que estamos aquí, me dicen porque cámara, yo no será que tú me estás firmando a mí para después zapiarme. Yo no sé, porque puede ser que tú estás infiltrado. Mira, no me digas eso, no digas eso, porque tú me amenazas hace poco. Ah, bueno, y más de las que me amenazan a mí, a mí me amenaza a la mujer, como hice. Y yo no la dejo, pero porque se quiere llevar a todos los muchachos y los reales. Por eso es que no la dejo que se vaya. Me amenazan en la calle, me amenazan por todos lados. Por amenaza no te preocupes. Bueno, sí, ya estamos acostumbrados. Pero cuéntame algo, ¿qué pasó con aquello de bota piedra? Bueno, tú no dices así como que... No, 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 tú sabes que la gente dice, ¿cuándo es que hubiera pasado? Yo le digo a la gente, ¿cuándo te vas a lanzar? Ahora no quiero, ahora no puedo, porque estoy ocupado. No es que no quiera, es que no puedo porque estoy ocupado. Pero muchas cosas de las que yo dije en el 2006 se han dado, yo se lo advertí. A lo mejor yo no hubiera sido el mejor presidente del mundo, pero hubiéramos salido de un poco de gente y no hubiéramos evitado un poco de problemas. Pero en fin, yo sigo en la política, ya un poquito más en serio, como Benjamín Roseo, sigo pensando que políticamente se pueden lograr cambios. Y yo estoy contando con esta juventud que se levanta, con estos millennials, con estos chamos que están levantando, que son la nueva generación, es la generación del smartphone, las redes y todo eso, y ellos ya están viendo. Y los jóvenes se están involucrando mucho en política. Eso era antes que a los muchachos no les paraban. Ahora sí le están parando porque los viejos líderes políticos no están dando pie con bola. Entonces, nuevas, como decía, lo dijo a principios del siglo, un político que fue presidente de Venezuela, nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Eso es lo que necesitamos. Y una visión de país. Exactamente, porque yo creo que ni ellos mismos saben lo que quieren. Exacto, bueno, lo que quieren es llegar bien a la vejentud, pero los muchachos no tienen por qué sacrificar su futuro. El futuro de los chamos se construye hoy. Exactamente. Mira acá, Conde, bueno, obviamente estás diciendo cosas muy, muy serias. ¿Tú crees que lo que pasó en esa época es que de repente, como tu trabajo, ser humorista, no te tomaron en serio? De repente no es culpa de la gente. No, no, hoy, déjame explicarte una pequeña historia. Yo pienso sobre eso. Déjame explicarte una cosa. Mi mejor aliado era el Conde, el Warchero, y a la vez fue mi peor enemigo, en el sentido de la palabra, de que la gente pensó que era echando bromas por mi naturaleza de comediante. Pero al final, yo he debido, en todos estos años, me quedé en mi país, sigo luchando en mi país, todo lo que he ganado lo he invertido en mi país, y yo sigo con la misma propuesta. Yo creo en un país de propietarios, de una educación bilingüe, donde todos los jóvenes tengan oportunidades. No regalo, porque el venezolano, el venezolano de a pie, el normal, que yo que vengo de barrio, nosotros no queremos que me regalen, yo quiero que me den oportunidad de demostrar y de ganarme las cosas por mi propio esfuerzo. Eso es todo lo que yo pido para el país. Un país de propietarios, que lo que tengamos sea de nosotros, y que cada quien tenga todo lo que merezca, de acuerdo al esfuerzo, al estudio, a la preparación que le ponga. Exactamente, porque es que además que toda esta jugada fue súper planificada, entonces a mucha gente le gusta que haga un regalado. Bueno, y la sinvergonzura es libre, pero allá en Venezuela, mi país, que voy para allá, por si acaso, si me quieren, llego, paso el vuelo, o si me quieren meter preso, ahí no hay reparto equitativo de la riqueza, sino reparto equitativo de la pobreza, y eso es lo que hay que luchar. Exactamente. Conde, bueno, obviamente tú sigues trabajando, porque esa es tu profesión como humorista. Ahora, cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí ahorita en los Estados Unidos? Bueno, fíjate tú, ya yo tengo 33 años que hice el personaje Condor Watcher, el 85 de la mano del maestro, ya que en sus senos Dios lo haya abrazado, ya se nos fue. Levi Russell, ya hace tiempo que yo trabajo, hago gira y todo, porque me da un inmenso placer, y lo hago con una pasión de hacer reír a toda la gente en el lugar que se encuentra en Venezuela, pues yo trabajo aquí y trabajo en Venezuela y trabajo donde hayan los venezolanos. Yo, gracias a Dios, todo lo que gané fuera del país y dentro del país lo invertí. Actualmente estoy al frente de una corporación que maneja 21 empresas entre turismo, alimento, importación, exportación, pero para mí eso es trabajo, para mí hacer un show, yo no trabajo, para mí es un placer. Claro, claro, bueno, eso es lo que iba a decir yo, humorista también, bueno, actor humorista, empresario también. Abogado, músico, dirijo cine, escribo guiones, hago arreglo, compongo, lavo, plancho, cocino, todo menos vender mi cuerpo, es negociable, es negociable, pero no me ha llegado una buena oferta. Bueno, entonces, ¿usted cree que una persona así de preparada sería un buen presidente? Ustedes verán. Que ellos vean, que ellos vean, lavo, plancho y cocino. Ah, y si no hay papas blanco, yo parlo francés, no hablo en inglés, no hablo en inglés, no hablo en árabe, si lo oigo le parliamo en italiano. Mira, Conde, cuéntame de los parques, además que yo tuve la oportunidad de ir de los parques Margarita. Bueno, tenemos un parque Margarita con un resort, pegado en el yaque, Ocean View. Tenemos un parque con posada en keyboard, y además estamos sembrando 30 hectáreas de cebolla, pimentón y maíz, ahorita en este momento. Ahí mismo tenemos empacadoras de grano, empacadoras de arroz, de arvejas, carautas blancas, negras, todo eso por un lado. En Marquisimiento tenemos la fábrica de alimentos del Conde. En Valencia tenemos pinturas del Conde. Y así sucesivamente, aquí próximamente en los Estados Unidos, queso del Conde, porque el queso mío es grande, es sabroso, es sabroso. Y aparte de eso, bueno, lavo, plancho y cocino. Si quieres más, avísame. Lo que era así, porque yo no estoy buscando ser presidente, pero quiero estar al lado de los que vayan a gobernar con cariño, para que Venezuela vuelva a tener el sitial de honor que tenía hace años, y no que nos estén sacando el cuerpo a nosotros en todos los países. Los países que nosotros ayudamos, porque estaban mamando y locos, ahora están mejor que nosotros, y nos están sacando el cuerpo. O sea, el asterisco, nos están sacando el asterisco. Y yo les voy a decir a todos los venezolanos que están por ahí, a los jóvenes que están en esta diáspora, cuando Venezuela, cuando Dubái afaltó la primera avenida, empezando la revolución de Dubái, ya Venezuela tenía las torres más altas de toda Latinoamérica, y había un dólar que llegaba a cuatro bolívares con treinta. Ahorita estamos pagando un millón y medio de millones. En fin, no vamos a hablar de eso, porque no vamos a hablar del pasado, sino como referencia. Vamos a ver qué podemos hacer para el futuro, porque nosotros vivimos en Venezuela del pasado, desde la mujer de uno para abajo. Todo el mundo, los políticos, porque bolívares, ya ellos hicieron su trabajo. Vamos a pensar para el futuro. El pasado no se puede cambiar. Debe ser una referencia y una reflexión. Yo me voy a bajar aquí, porque yo tengo muchas cosas que hacer, y tú me dijiste que era un Uber, lo que me estaba entrevistando. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a llevar por donde Carolina, te va a invitar a comer helado. ¿Con Carolina? Con Carolina. Bueno, con tal que no me rajuñes, porque la mujer mía es celosa. Ah, bueno. Bueno, ya me voy, me voy. Ya, pero yo te espero, para que después me cuentes. Ah, bueno, yo te aviso, no me llames tú, yo te llamo. Qué bueno que llegaste, Conde. Te estaba esperando. No, lo que pasa es que el taxista que me trajo, me empezó a sacar conversación, y entonces parece que es un muchacho que trabaja en Uber, o en Lyft, o yo no sé en qué aplicación, pero entonces me empezó a hablar, y sabes de la vida de uno, pero es por eso que llegué tarde. Conde, te estaba esperando porque tengo una duda. Yo quiero que tú me cuentes tu personaje, El Conde, de dónde nació ese nombre El Conde. Bueno, tú no habías nacido en eso, El Conde, el Guachero, eso fue hace 33 años, en el 1985, escribo yo mi tesis de grado, cuando estudié para graduarme de profesor de teatro. Entonces, hice toda la carrera de dos años estudiando teatro, y me pidieron una tesis de grado, yo tenía que crear un personaje, y yo basado en mi vivencia oriental, yo soy un hombre de pueblo de oriente, no de la playa, sino del campo oriental, hice El Conde del Guachero, hice la ficción de un hombre del campo que llega a la ciudad, y se llamaba El Conde de Guarapiche, pero el profesor de teatro, Levi Russell, mi hermano y amigo, ese día me dijo que El Guarapiche no lo conocía mucha gente, que Monaga era más conocida por El Guachero, y de ahí nació El Conde del Guachero, hace 35 años ya. ¿Cómo hiciste para que tu película llegara a Netflix? Tú sabes que yo soy un hombre feo, y cuando uno es feo, no tiene límite, porque qué malo que lo que le pueden decir a uno, que no, igual que las mujeres, tú sabes que uno porque es feo, no va a atacar a mujeres bonitas, no, y si cae, uno no sabe, es que tiene, ¿qué me puede decir que no? Entonces uno, el ser humano, debe tratar de salir siempre de su zona de confort, porque a veces estamos cómodos aquí, siempre hay que intentar cosas, entonces bueno, de tanto insistir y tanto insistir, y contacto, porque yo tengo muchos años aquí en Miami, llegué en 1987, cuando Doral era pura vaca y garrapata, y yo de aquí hice muchas amistades, y gracias a Dios, que muchos de los que están en Netflix ahora, son amigos míos, que los vi cuando comenzaron, y ya las otras dos películas van a entrar pronto, y Bachakeros y Furiosos también. Qué bueno, qué bueno, en tu oficina, de donde eres el empresario, Benjamín, tienes una cajita de zapatos, lo he visto por las redes sociales, ¿qué significa esa caja de limpiar zapatos para ti? Bueno, actualmente me preguntaron, me preguntaba este muchacho, que yo sigo trabajando como el conde del Watcher, para mí trabajar como el conde del Watcher no es trabajo, a mí es un placer, yo donde trabajo, es en la oficina esa, que tú has escuchado, donde está Watcher Enterprise Corporation, el grupo, y ahí tengo una caja de limpiar zapatos, nosotros tenemos actualmente 21 empresas, regado en distintas áreas, muy diversificado, y esa caja de limpiar zapatos es porque yo limpié zapatos, y a mí me da mucho orgullo, limpié zapatos, vendí arepas, empanadas, todo menos vendí mi cuerpo, se puede negociar, yo le digo, ya usted puede negociar, y esa caja de limpiar zapatos, me recuerda a mí, de dónde vengo, porque hay gente que, conocemos la fama, nos va bien y todo, nos olvidamos de dónde venimos, y yo creo que eso, no podemos olvidar nuestras raíces, pero eso es que yo me quedo en Venezuela, la casa mía, aunque se moja, aunque yo entre y salga, vaya como el cuero, pero yo voy y vengo. Bueno, no podemos olvidar nuestras raíces, cuando hablanos de tu gira? Bueno, actualmente estoy haciendo una gira, hicimos, la gira por Washington, Boston y Nueva York, ahora, esta tarde voy saliendo para España, me presento en Málaga el viernes, en Canarias el sábado, luego vuelo a Coruña, y ahí salgo para Madrid, y Madrid voy a Estocolmo y Dinamarca, porque ahorita es bueno ir para Dinamarca, porque es tiempo de mango. Bueno, Konde, muchísimas gracias por tu entrevista, por estar con nosotros en Somos Talento Latino, vamos a despedir el programa, con un saludo al equipo. Ok, un saludo a todo el equipo de, 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 somos talentos latinos, y no se olviden, para el 25, próxima gente en Venezuela, estoy riendo en Endoplatas, para lanzarme otra vez, pero para el 25, con Rouseo me resté, o no me importa que sea feo, él me saca de este peo, juku, juku, no me importa que sea feo, juku, juku, chao pues, nos vemos, cualquier cosa ahí está en mi número, oye, voy a ver cómo le iría al Conde Goachoro, con la Carolina, bueno, 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 llámame, 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 que me vuelve, me vuelve a España ahorita, voy saliendo para España, porque, que tengo una gira allá en España, voy a estar en Tenerife, voy a estar en La Coruña, en, en Málaga, por primera vez, y, de ahí sigo para, Estocolmo, y, y, eh, Dinamarca, Dinamarca, mira, te voy a tener que cobrar, ah, ah, tú no me vas a pagar nada por esta venta, bueno, pues, yo también mato a tigre como Uber, Conde, que te pasa, ah, bueno, bueno, está bien, pues, mira, en las redes sociales, entonces, por si acaso, si usted no le dio a chance de anotar las giras del, del Conde Goachoro, bueno, según en las redes sociales, que lo va a estar siempre poniendo información, ¿cuál es eso? Claro, el Instagram, Ergoachoro 69, no es por una edad, ok, y, en Twitter, Er, 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 Ergoachoro pelado, Ergoachoro, arroba Ergoachoro, ok, bueno, después, mira, y mi lado, ay, papá, viste, no levanté a la muchacha y me levanté al chofer, hey, y tú aún no te suscribes a nuestro canal, ¿qué esperas? Dale click al botón suscribirse, y enciende el icono de la campanita, para que recibas más contenido, encendiendo las alarmas, para que sigas apoyando, a nuestro talento latino, te esperamos. Somos talento.